Hermanos, hoy celebramos el quinto domingo del tiempo ordinario. Nuestro Dios nos purifica para que seamos dignos mensajeros de sus enseñanzas y toque nuestros labios para que comunicamos su palabra. Hoy Jesús nos envía para ser testigos de su amor en la vivencia de la fe y en la práctica de sus enseñanzas. Preside nuestra misa el Padre Ángel Infante, de pie lo recibimos y cantamos todos. En el libro del profeta Isaías, se presenta al Mesías en la majestad de su gloria para cubrir la tierra del poder que salva y purifica de todo pecado. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, se nos recuerda que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercero resucitó para la salvación de todos. San Lucas, en el Evangelio, nos presenta a Jesús enseñando a la multitud y luego de provocar una pesca milagrosa en el lago de Genezaret, llama a Simón, Santiago y Juan para que lo sigan. Lectura del libro de Isaías El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. El borde de su manto llenaba el templo y vi serafines de pie junto a él y se decían el uno al otro Santo, 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 es el Señor de los ejércitos la tierra está llena de su gloria y temblaban los umbrales de las puertas al clamor de su voz y el templo estaba lleno de humo yo dije, ¡ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros que habito en medio de un pueblo de labios impuros he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos y voló hacia mí uno de los serafines llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas tocó con ella mi boca y me dijo mira, esto ha tocado tus labios ha desaparecido tu culpa está perdonado tu pecado entonces escuché la voz del Señor que decía ¿a quién enviaré? ¿quién irá por mí? contesté, aquí estoy, envíame Palabra de Dios al Salmo respondemos delante de los ángeles tocaré para ti, Señor te doy gracias, Señor, de todo corazón delante de los ángeles tocaré para ti me postraré hacia tu santuario daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad porque tu promesa supera tu fama cuando te invoqué me escuchaste aumentaste el valor en mi alma que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra al escuchar las palabras de tu boca canten los caminos del Señor porque la gloria del Señor es grande tu derecha me salva el Señor completará sus favores conmigo Señor, tu misericordia es eterna no abandones la obra de tus manos lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios lo primero que yo les transmití tal como lo había recibido fue esto que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras que se le apareció a Cefaz y más tarde a los doce y después se apareció a más de quinientos hermanos juntos la mayoría de los cuales viven todavía otros han muerto después se le apareció a Santiago después a todos los apóstoles y por último como un aborto se me apareció también a mí pues bien tanto ellos como yo esto es lo que predicamos esto es lo que ustedes han creído palabra de Dios el Señor esté con ustedes proclamación del santo evangelio según San Lucas en aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios estando él a orillas del lago de Genesaret vio dos barcas que estaban junto a la orilla los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes Jesús subió a una de las barcas la de Simón y le pidió que la apartaran un poco de la orilla desde la barca sentado enseñaba a la gente cuando terminó de hablar dijo a Simón remamar adentro y echen las redes para pescar Simón contestó maestro nos hemos pasado la noche bregando y no hemos pescado nada pero por tu palabra echaré las redes y puestos a la obra hicieron una redada de peces tan grandes que reventaba reventaba la red hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían al ver esto Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo apártate de mí Señor que soy un pecador y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan hijo del Zebedeo que eran compañeros de Simón Jesús dijo a Simón no temas desde ahora serás pescador de hombres ellos sacaron las barcas a tierra y dejando todo lo siguieron palabra del Señor pueden sentarse todos estos domingos progresivamente hemos ido siguiendo como comienza la vida pública de Jesús inmediatamente después del bautismo de Juan Jesús va a la sinagoga comienza a predicar hoy se cumple esta escritura luego sus paisanos lo sacan de la sinagoga casi que lo despeñan por por una culina y hoy lo encontramos que va a orillas del lago de Galilea y lo sigue una multitud y en esta y en este pasaje bíblico hay toda una simbología de iglesia eclesiológica la en el nuevo testamento la iglesia va a estar simbolizada por la barca la iglesia apostólica va a estar simbolizada por la barca con los apóstoles montados en ella y navegando a veces en un mar picado pero aquí en esta simbología encontramos que Jesús sube a la barca está solo en la barca en la orilla del lago sobre las aguas las aguas simbolizan el bautismo todavía no hay bautismo la gente está fuera de las aguas todavía no hay iglesia Jesús está solo en la barca y entonces está lanzando la red y la red es la palabra de Dios y hay una multitud de gente allí escuchando y alimentándose con la palabra de Dios y un hecho muy particular entre esa gente que estaba allí a la orilla estaba Simón Santiago y Juan los dos últimos hijos del Cebedeo y Simón antes de llamarse Pedro pero se llamaba Simón Jesús le va a cambiar el nombre pero se llamaba Simón y Simón era una especie de ingeniero marino ingeniero de la pesca Simón sabía por el el olor del salitre el mar picado el movimiento de las aguas la brisa donde podía pescar y donde no y aquellos días o aquella noche había sido una noche noche para el olvido porque ni una sardinita habían pescado y entonces Simón estaba allí a la orilla quitándole la basura a las algas que tenía la red que tener cuidado cuando un pescador está limpiando la red no acercarse a preguntarle si tiene pescado si está lavando la red es porque no agarro nada sería cruel preguntarle señor usted tiene pescado los orientales tienen mucha experiencia de eso sobre todo los margariteños señor tiene pescado es mejor no preguntar nada quedarse calladito pasar de largo ¿si? pues bien y Jesús ya tenía la intención de llamar a Pedro y entonces Pedro había estado toda la mañana allí en esa faena pero también estaba escuchando al señor Pedro pudo haber dicho y porque yo te voy a prestar mi barca que abuso es ese que te preste la barca para que tú te montes allá a predicar y no solamente eso sino que después en el colmo Jesús le dice Simón mete la barca y tira la red para pescar bueno que se ha creído este carpintero que me va a venir a mí desde allá de las montañas de Nazaret va a venir a enseñarme a mí hacer mi trabajo maestro hemos estado toda la noche intentando pescar ni una sardina pero por tu palabra y ese es el primer gesto de confianza de Pedro por tu palabra echaré las redes y ya sabemos cuál fue el resultado Pedro que pensaba mal que pensaba que iba a dejar en ridículo a Jesús después se dio cuenta que el asombro él había prestado su lancha un ratico y en media hora no sé cuánto tiempo tuvieron allí lanzando la red agarraron agarraron tantos peces que casi que se reventaba la red llenaron dos barcas y casi que se hunden las barcas y Pedro se dio cuenta que que el que está allí es el mismo Dios en persona Jesucristo Dios y hombre verdadero allí él está frente al dueño de la creación ahí está frente a aquel que le ha dado la capacidad de pescar que le ha dado la fuerza la inteligencia la sabiduría toda esa experiencia de pesca se la ha dado Dios y ahora Dios en Jesús le hace ver que todo es gracia que todo ha sido una bendición y que su vida hasta ahora sin contar con la ayuda de Dios pudo haber sido una crisis en aquel momento y efectivamente fue una crisis para Pedro ver aquel acontecimiento de esa pesca milagrosa yo me estuve esforzando yo me estuve esforzando y no agarré nada y este viene y pronuncia una palabra y entonces mira lo que logramos eso es una bendición y eso solamente lo puede hacer Dios entonces va a caer de rodillas de rodillas delante de Jesús y es también un signo de iglesia nosotros queridos hermanos delante del único que doblamos nuestras rodillas es delante de Cristo porque Él es el único Dios Él es el autor de la vida Él es el creador Él nos ha dado nuestra vida en el vientre materno Él nos ha dado la inteligencia la sabiduría la fuerza la ciencia la capacidad científica la capacidad de prestar un servicio todo eso es bendición de Dios pero a veces nosotros no nos percatamos de eso y Pedro se acaba de dar cuenta y le dice Señor apártate de mí que soy un pecador entonces Pedro ya estaba allí con una pequeña comunidad pero sin contar con esa experiencia de bendición luego descubre que todo es gracia y bendición con la pesca milagrosa y luego se siente al encontrarse con Cristo que es un pecador y cuál es la respuesta de Cristo cuál es la respuesta de Dios no temas desde ahora serás pescador de hombres nosotros también nos preguntamos bueno y qué tiene que ver este Evangelio con nosotros cómo puede ser esto buena noticia para cada uno de nosotros puede serlo y de verdad porque la experiencia de Pedro puede ser la experiencia de cada uno de nosotros llevar la vida sin contar con Dios somos bautizados pero vivimos como los que no son bautizados hicimos la primera comunión y se nos olvidó lo que aprendimos en la primera comunión y vivimos como que si no hubiésemos hecho la primera comunión fuimos confirmados y entonces pensamos que la inteligencia la sabiduría la capacidad los dones y talentos que tenemos nos pertenecen a nosotros mismos por arte de magia no sabemos de dónde viene eso y no nos damos cuenta que eso es gracia de Dios que nuestra propia vida es un don un regalo de Dios yo siempre le pregunto a los niños y niñas de la catequesis en algún momento cuánto le depositan ustedes mensualmente a su mamá y a su papá o cuánto le transfieren o cuánto le dan en pago móvil a su mamá y a su papá todos los días para que sean sus padres y la respuesta es nada y entonces por qué tu papá y tu mamá son así te tratan bien te cuidan están pendientes de tu salud de tus estudios que salgas bien ah porque mis padres me aman Dios nos ama y a veces no lo sabemos y entonces tiene que suceder un momento de crisis como la que le acaba de pasar a Pedro en el Evangelio que acabamos de escuchar y entonces nos damos cuenta que verdaderamente Dios va con nosotros y entonces se despierta la fe se despierta la fe a veces nos hemos pasado la noche invirtiendo fuerza trabajo cansancio angustias preocupaciones por sacar cosas pero no contamos con Dios y cuando amanece tenemos las redes vacías tenemos las manos vacías pero estamos cansados entramos en crisis pero el Señor se acerca en esos momentos de crisis y nos dice no temas no temas para recordarnos que no vamos solos y ojalá recordemos en esos momentos de crisis que el Señor en esos momentos de crisis que pasamos es cuando está más cerca de nosotros y es allí donde nuestra fe y nuestra confianza en Él se debe fortalecer estoy pasando por un momento difícil un momento de prueba pero yo sé que el Señor está conmigo y entonces la respuesta de Dios es la pesca milagrosa Dios multiplica y bendice el fruto del trabajo pero en el caso de Pedro de Simón Él le dice a Simón al final desde ahora serás pescador de hombres y también nos dice a cada uno de nosotros eso entonces nosotros somos pescadores cuando lanzamos la red de la palabra de Dios pero no es que nos vamos a llevar la Biblia al trabajo a la oficina y le vamos a leer la Biblia a la gente el Señor que espera de nosotros que nuestra propia vida sea la Biblia abierta que en nuestra manera de ser la gente reconozca la palabra de Dios esa es la red que se debe lanzar en todo el mundo y la única manera de llegar a todo el mundo es que cada uno lance la red entonces ¿cómo lanzar la red en mi trabajo en mi oficina en la escuela en el colegio en la universidad siendo testigo del amor de Cristo con mi propia vida haciendo el bien cada vez que hago el bien estoy evangelizando y cuando hacemos el bien el bien no se olvida yo ayer ponía el ejemplo de hay personas que pasan por una esquina donde hay un poco de gatos hambrientos y esas personas abren su morrar y sacan comida sacan sardina sacan comidas para gatos y vienen todos esos gatos a comer ¿sí? ustedes saben que va a pasar cada vez que esa persona pase por esa esquina ¿qué va a pasar? aun cuando no saque nada los gatos se les van a acercar porque el que hace el bien eso no se olvida y cuando le hacemos bien a la gente eso queda en el corazón de la gente y cuando hacemos el bien estamos evangelizando eso es lo que significa la palabra evangélico hacer el bien hay que precisar bien esto porque a veces pensamos que evangélico el que anda con una biblia bajo el brazo se para en una plaza empieza a cantar a predicar y a decirle a la gente que Cristo viene pasado mañana la gente no cree porque ama a Dios sino porque tiene miedo que Cristo va a venir y lo va a mandar al infierno Dios no quiere que uno crea en el por miedo Dios quiere que uno cree en el porque en esos momentos difíciles el viene y manifiesta su misericordia y te dice no temas yo estoy contigo nada te va a pasar yo estoy contigo y ojalá eso no se nos olvide a veces se nos olvida y Cristo le dijo eso a los apóstoles y al final recuerden yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo y el poder del infierno el poder del demonio de la muerte de la violencia del pecado no prevalecerá sobre la iglesia de manera pues queridos hermanos que cuando lleguen esos momentos de crisis fuerte pensemos sintamos que el Señor va con nosotros y entonces podemos dar testimonio de lo grande de lo bueno que ha estado Dios con nosotros en nuestra vida de cada día y eso es lo que significa evangelio vivo porque como Dios me ha hecho tanto bien entonces yo ahora haciendo el bien le doy testimonio de que yo he sido amado de Dios amando al prójimo es así ese es lanzar la red eso es lo que significa lanzar la red y dice el evangelio y dejándolo todo lo siguieron siguieron siendo pescadores pero ahora en una actitud de servicio fíjense que dejándolo todo cuánto había cuánto de dinero había ahí en esas dos barcas llenas de pescado para quién fueron esos pescados para la multitud ellos se olvidaron de eso y se fueron con el Señor porque irse con el Señor es tenerlo todo todo el que no va con el Señor va a pasar sus días lavando las redes frustrado desanimado triste deprimido decepcionado de la vida entonces el Señor nos anima a que tengamos fe en Él y le sigamos a Él es el Dios de la vida de toda bendición que vive y reina por los siglos de los siglos ponemos de pie y en respuesta a la palabra que se nos ha proclamado les pregunto tú crees en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra crees en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que nació de Santa María Virgen murió resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre crees en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna decimos todos esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos alegramos en profesar en Cristo Jesús Salvador nuestro Amén Oremos confiadamente al Señor Él está siempre cerca de los que lo invocan por la Iglesia Santa y pecadora purificada por el Espíritu de Dios y necesitada siempre de conversión roguemos al Señor Amén 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 Por los que admiran a Jesús de Nazaret y no han descubierto en Él al Dios Santo y Misericordioso que transciende a todos y está cercano a nosotros roguemos al Señor Amén 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 Por los que trabajan como los discípulos pescando en el lago durante la noche en la industria en los hospitales en los servicios públicos roguemos al Señor Amén 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 Por nosotros que queremos vivir la experiencia religiosa y la disponibilidad de Pedro de Isaías roguemos al Señor Amén 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 Pan y vino vienen al altar para ser convertidos en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo es propicio este momento para poner en las manos de Dios junto con el pan y el vino nuestras necesidades para que por su bondad y su misericordia alcancemos la gracia que pedimos Amén 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 Amén